El reconocido boxeador Manny Pacquiao está planeando su regreso a los cuadriláteros. El campeón en ocho categorías en el boxeo profesional pretende competir en los Juegos Olímpicos de París en 2024. El peleador conocido como Pac-Man no se sube a un ring para una pelea que no sea de exhibición. Desde 2021, cuando cayó derrotado por el cubano, Jordanis Hugás, aquella pelea supuso su retirada y poco después afrontó las elecciones presidenciales de su país en las que quedó en tercer lugar Pacquiao, quien actualmente 44 años y en diciembre cumplirá 45. Es muy recordado por su gran tetralogía frente al boxeador mexicano Juan Manuel Márquez.